bendiciones hoy es domingo 19 de julio que rápido se está yendo este mes quiero darles una vez más una cordial bienvenida a esta reunión estamos muy pero muy contentos de poder estar una vez más juntos adorando a nuestro señor a nuestro salvador jesucristo espero que como todas las ocasiones en esta reunión pueda también usted encontrar una esperanza en nuestro señor y que todo lo que ha estado pasando esta semana si no ha sido muy agradable que esta ocasión usted pueda recibir una nueva esperanza que pueda obtener una fortaleza para poder seguir adelante le queremos ir entonces a pedir a nuestro señor que nos guíe y que nos dirija para que podamos entregarle a él una grata reunión a un culto de adoración en el que pueda él recibir toda la honra y toda la gloria y que al mismo tiempo podamos gozarnos de todo lo que estaremos compartiendo en este día oremos padre celestial gracias te damos por permitirnos en una ocasión más estar juntos gracias mi dios por darnos esta alegría este gozo de poder congregarnos a través de estos medios sabemos señor que las cosas muchas veces pareciesen que van empeorando padre celestial pero de antemano queremos darte la gracia porque podemos confiar en que tú estás en control de todo y que saber saldremos adelante señor cuando tu voluntad se haga en nuestras vidas y en este mundo que necesita buscarte señor que necesita mirar hacia ti y poder entender señor que las cosas que nos están pasando pueden ser oportunidades para poder acercarnos a ti mi dios quisiéramos al mismo tiempo rogarte por la situación en nuestros países señor por la condición en la que se encuentran nuestros familiares allá en honduras en guatemala en el salvador en nicaragua en donde quieras señor donde estén nuestros familiares en puerto rico en méxico señor rogamos que tú estés en control de todo que tú les protejas protege todo centroamérica señor desde guatemala hasta panamá cúbrelo con tu poder a todos los países que están sufriendo en gran manera con esta condición desesperante del virus señor que ha acarreado y ha hecho grandes estragos en las vidas de mucho gracias una vez más porque ahora podemos encontrar una nueva esperanza en ti señor queremos depositar este tiempo en tus manos guíanos padre que tu espíritu santo nos lleve hasta el trono de tu gracia y que podamos tomar señor provecho que podamos agarrar todo lo que tú tienes señor para nuestras vidas hacerlas parte de nosotros para que podamos así señor a vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti quédate pues con nosotros señor lo rogamos padre en el precioso y glorioso nombre de nuestro señor jesús amén como es de costumbre en esta ocasión comenzamos adorando al señor con cantos que le honran a él este canto que vamos a entonar en este momento es un canto muy pero muy pegajoso es muy agradable y te invita a que tengas gozo en tu alma así se titula el cántico tengo gozo en mi alma porque la presencia de dios que el espíritu que ha dado vida a nuestras vidas desarrolle ese gozo que es mucho más que la alegría pasajera vamos a entonar pues este cántico y espero que sus sentimientos sus pensamientos y su voluntad sean afectados por ese gozo que el señor nos provee e yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser yo soy feliz él me salvó y con su sangre me revivió me dio la paz me dio el amor y con su espíritu me bautizó yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser aleluya aleluya gloria a muchos como ríos de agua viva y los ríos de agua viva los ríos de agua viva el mi ser Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria, gozo como ríos de agua viva, de los ríos de agua viva en mi ser No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con mi espada, ni con mi ejército, más con tu santo espíritu No es con mi espada, ni con mi ejército, más con tu santo espíritu Y muchas almas se salvarán con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con tu santo espíritu Con tu santo espíritu Con tu santo espíritu Gloria a Dios Le dije, es un hermoso canto, ¿verdad? Bueno, a continuación estaremos entonando este canto que ya hemos cantado en otras ocasiones Tal vez ese ha vuelto uno de sus favoritos Yo sé que es uno de los míos Este canto se titula Quiero alabarte Dice el canto que las aves del cielo Que la naturaleza Que todo lo creado Canta al Señor A través del cumplimiento Del propósito por el cual Dios lo ha hecho Deseo pues Que ese propósito Sea más claro en tu vida Y que a través de esa situación Te lleve a poder cantar con alegría Este canto Quiero alabarte Gloria a Dios 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 Buscar tu voluntad Tu gracia conoce Quiero alabarte Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Revejan tu poder Quiero cantar Quiero levantar mis manos Las aves del cielo Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte ¡Gracias! 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 Para concluir este tiempo de alabanzas, de cánticos hermosos al Señor, terminaremos cantando este canto que se titula, Ven y deleítate. Yo tengo varias frutas favoritas que me causan un deleite al comerlos. Me da un sabor en mi boca muy grato. Este canto nos dice que nosotros necesitamos deleitarnos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. No como una manera para que nosotros pensemos que haciendo eso le vamos a llevar a Dios hasta la pared y ponerlo entre la espada y la pared para que Él haga lo que nosotros decimos. No, por el contrario, deleitarnos en el Señor es una manera de reflejar que Dios es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y de una manera así vamos a estar agradecidos por eso que Él hace en nuestras vidas. Ven y deleítate. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiendo al Señor tu camino y confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la Biblia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 5, deleítate a sí mismo en el Salmo 37, verso 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, díselo una vez más Oh, ven, ven y deleítate, ven, díselo Y él no será las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón Gloria a Dios A continuación vamos a entonces a pasarle el tiempo a mi esposa Sonia Para que ella pueda dirigirnos en el momento de las peticiones Le quisiera sugerir que usted haga lo siguiente Si usted tiene alguna petición y a veces no queremos compartirlas Porque son peticiones personales, oraciones personales De alguna o de otra manera Nosotros necesitamos expresar lo que está en nuestro corazón Así que yo le sugiero que escriba esas peticiones Agarre una hojita, escriba las peticiones Y guárdelas, póngale fecha para que usted pueda ver que llegará un momento cuando Dios dará una contestación Y eso le motivará a mantenerse en esa condición de estar orando constantemente Nosotros acostumbramos a hacer una lista de peticiones Durante el tiempo cuando estamos en la iglesia Y la compartimos y se la llevan a la casa los hermanos Y la mantienen allí y están orando, pidiendo Y el Señor de alguna o de otra manera nos hará saber que esas peticiones van a ser contestadas Así que para la próxima ocasión haga eso Hoy por el momento en su corazón Tenga esas peticiones Y mientras mi esposa nos guía para orar Entonces vamos a poner esas peticiones delante de nuestro Señor Y esperar la respuesta de Él Buenos días hermanos El Señor les bendiga En esta mañana vamos a iniciar el momento de la intercesión Y quisiera empezar a leerles las peticiones que tenemos A nuestra hermana Adela Musquez Pide por fortaleza para su familia Ya que esta semana falleció su primo David Amescua Es la persona por la que estábamos orando la semana pasada Así que hermana Adela Sabemos que es un momento difícil para su familia Pero le rogamos al Señor en esta mañana Que ellos puedan sentir la fortaleza del Señor Allá donde ellos están en México Y también por usted hermana Adela Hermano Ernesto Amaya Nos pide oración por sanidad Para su sobrino Antonio Torres Amaya Que él vive en Miami y está contagiado por el Por el virus y está en el hospital en este momento También pide oración por la hermana Cristina Por su papá Él se llama Secundino Lainez Está en Honduras Y también por su hermana Marina Lainez Así que nuestra hermana Cristina Nos está pidiendo por sanidad Y por protección para ellos dos Nuestra hermana Anita Palma Nos pide oración por Por sus sobrinos Genesis y Richard Son sus sobrinos y estuvieron en contacto con su tío Que está contagiado por el COVID-19 Y en estos momentos pues hay mucha preocupación Ellos no pueden estar con su mamá y con su hermanita Por la misma razón Así que estaremos orando por Genesis y por Richard También nuestro hermano William Ramírez Nos está pidiendo oración por sanidad Para su amigo William Álvarez Que ya también está contagiado por el virus Y también por el doctor Ronnie Alas Él es un médico conocido de la familia Ramírez Y él vive en El Salvador También nuestro hermano William Está pidiendo oración Porque esta semana próxima Tiene una entrevista de trabajo Así que vamos a rogar al señor Que en esa entrevista Pues él pueda tener Ese trabajo que tanto necesite En este momento Vamos a inclinar el rostro hermanos En esta mañana Y vamos a ir al señor en oración Amantísimo Padre Celestial A ti damos la gloria y la honra En esta mañana Padre bendito Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia Y por tu poder Padre Queremos en esta mañana Poner todas estas peticiones en tus manos Sabemos Padre que la mayoría de ellas son Por personas que han sido contagiadas por este virus Así que nosotros en esta mañana Te los queremos poner en tus manos Padre que tú seas el que esté dándole sanidad a ellos Señor protección en este momento Y que puedas tomar control Señor De sus vidas Padre bendito Y así es tu santa voluntad Padre Que ellos puedan salir De esta enfermedad de la que están padeciendo En este momento Padre Gracias Señor porque sabemos Que tú eres misericordioso Amoroso Y que vas a estar con ellos en todo momento Padre Gracias Señor por los hermanos Que en esta semana se han comunicado Señor Para hacer estas peticiones Sabemos que poniéndolas en tus manos Padre Nosotros podemos recibir una respuesta de parte tuya Padre bendito Gracias por este privilegio que tenemos Padre De interceder por todas estas personas Podemos ver Padre bendito Que la mayoría de ellas son personas que están contagiadas Padre Te quiero suplicar Padre bendito Que tú nos ayudes Padre Santo A nosotros en este momento Padre A tomar las mejores decisiones Padre bendito Que nosotros Señor nos podamos proteger Y podemos proteger a nuestra familia Padre Que tomemos conciencia Señor del problema Hay muchas personas, familiares, amigos, vecinos Padre Que están contagiados Te queremos suplicar Señor que nos ayudes Padre bendito A que nosotros Señor no vayamos a padecer de esta enfermedad Padre Te quiero suplicar también por Gloria Señor Que ha estado bien delicada de salud en esta semana Señor con un problema respiratorio Te quiero suplicar que tú le dejas a ella también Esa fortalece su cuerpo en esos pulmones Padre Santo Y que le puedas dar el alivio que ella necesita en este momento Padre Gracias Señor por tu amor Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros Y que tú nos vas a cuidar Nos vas a proteger Padre En ti confiamos porque sabemos que tú estás siempre atento Señor Alerta Señor a todo lo que nos pasa Padre Gracias porque sabemos que tú Aunque te ofendamos tú eres misericordioso y nos perdonas Así que en esta mañana te queremos suplicar que perdones nuestros pecados Padre que no vean nuestras faltas Y que puedas ver Padre bendito Que nosotros estamos aquí dependiendo de ti Y que donde se acaban nuestras fuerzas Padre Sabemos que están tus fuerzas Y que tú nos vas a sacar adelante Padre bendito Ayúdanos Señor a poder salir de toda esta situación Padre A que todo lo que hagamos Padre bendito sea para honra y gloria tuya Ayúdanos Señor a ser obedientes a tu palabra Ayúdanos Señor a que de nuestro testimonio Señor pueda haber conversiones Padre bendito Te agradecemos porque sabemos que a través de todo esto que está pasando Señor hay personas que han recibido de ti Padre Santo esa palabra La han guardado en su corazón y te han recibido Padre bendito Gracias por la salvación de cada una de ellas Padre Gracias porque sabemos que tú estás en control Y que tú Señor vas a obrar en cada una de estas peticiones Gracias Señor por nuestro hermano William Que sabemos que se está recuperando favorablemente en su casa Después de la cirugía que tuvo Padre Te agradecemos Padre por su vida Señor Por su testimonio y por su amor hacia las demás personas Gracias Señor porque sabemos que tú estás controlando todo Padre Te queremos pedir Padre por todas estas personas que están contagiadas Por las que mencionamos en esta lista Señor Y por las personas que todavía no hemos mencionado Que posiblemente no sabemos que ya están contagiadas Padre te queremos suplicar Señor que tú seas su doctor Padre Santo Que tú Señor puedas obrar en sus vidas Te quiero suplicar Padre por nuestros compañeros de trabajo Padre por todas las personas que están cerca Por las personas que están cerca de Claudia y en el casco Padre bendito también protégela A ella Señor y a todos sus compañeros de trabajo Padre A nosotros que salimos todos los días Señor a trabajar Ayúdanos Señor a poder también protegernos de la mejor manera Padre Santo Para que podamos estar libres Señor de cualquier enfermedad Señor Gracias por todas tus bendiciones Gracias porque sabemos que todo lo que viene a nuestra vida es para nuestro bien Padre Así que agradecemos Señor tu amor, tu misericordia Y todo lo que tu protección Padre Santo que es lo más importante para nosotros Sabemos que tenemos tu favor Padre Santo porque somos tus hijos Y por eso Señor en esta mañana te adoramos Bendecimos tu santo nombre Padre Quédate con nosotros pues todo esto te lo suplico En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén Tendremos la lectura bíblica hermanos Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 121 Y me siguen con su mirada Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Que el Señor bendiga su palabra Gloria a Dios La meditación de esta ocasión Tiene como título Y está relacionado siempre con los valores terrenales Aunque algunos podrían pensar que esto no tiene ningún valor La Biblia nos confirma Que sí Tanto las calamidades Como el bienestar Son parte de nuestra vida terrenal Y necesitamos valorar cada una de ellas De acuerdo a como el Señor quiere que nosotros las veamos Así que en esta ocasión estaremos meditando Acerca de las calamidades Y el bienestar Vamos a tomar nuestras Biblias Y vamos a leer en esta ocasión En el libro que se titula Job El libro de Job Es un libro antes de los Salmos Vamos a leer en el capítulo 2 Versículo 10 Job Capítulo 2 Versículo 10 Y la palabra de Dios Nos dice de esta manera Y él Dijo Como suele hablar Cualquiera de las mujeres Fatuas Has hablado Que Recibiremos de Dios el bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecojo Con sus labios La Biblia Nos relata Una Vida Bastante Difícil de llevar Hasta la fecha No ha habido En mi opinión Porque yo no me he topado Con una persona así Que sufra O que haya sufrido De la manera Como Job Sufrió Si Muchos Hemos tenido Sufrimientos Algunos de nosotros Estamos Llevando en nuestro cuerpo Algunas Enfermedades Crónicas Posiblemente Difícil De llevarlas Pero La verdad es que Lo que le sucedió A este hombre De la Biblia Es algo Que yo creo Que ninguno De nosotros Podría No solamente Sobrepasar Pero Salir Como salió Job De esta situación Quisiera comenzar Diciendo Que no hay Mejor decisión Cuando Emprendemos Un viaje Que prepararnos Y abastecernos De todo aquello Que nos va a poder Ayudar A que nosotros Completemos O lleguemos A ese destino Contrario Contrario A esa verdad Está El lado opuesto De la mala decisión Y de la falta De recursos Que muchas veces Obtenemos Para poder Comenzar Un viaje Y finalmente Si es que Terminamos Ese viaje Terminaremos De una manera Trágica Y con una Amarga Experiencia En la vida Las calamidades Serán Inevitables Desde el momento Que vinimos A esta vida Estamos luchando Contra ellas Pero así Como esos Infortunios Y momentos Negativos Tenemos La bendición Y la alegría De experimentar El bienestar O como Job dice La bondad Este momento Aunque parezca Lejos De ser buenos Y me refiero A lo que estamos Experimentando En nuestros días Este momento Aunque pareciera Ser algo bueno Porque es lo que Nosotros vemos Ante nuestros Ante nuestra Vista física No vemos Nada Nada positivo La realidad Es que Usted y yo Estamos gozando De un Gran bienestar Si usted No lo cree Vamos a Continuar Tocando el tema De Job Y como esta Porción Del capítulo Uno Y el capítulo Dos Nos enseña Que en la historia Del ser humano Job Fue una persona De grandes bendiciones Recibió Muchas bondades La Biblia Nos dice Que él Amontonó Era dueño De muchas cosas Que tenía hijos E hijas Que estaban alegre Con su padre Y que su padre Estaba alegre Con ellos Si recibió Mucha bondad Pero en esta Tragedia Que se presenta La vida De Job Job También Experimentó Lo más Amargo De las Calamidades La Biblia Nos relata Como En un Abrir y cerrar De ojos Job Perdió Todo Job Perdió Sus propiedades Job Perdió Su familia Job Perdió Su salud Y en medio De todas Estas tragedias La Biblia Nos enseña Que Job No pecó Con sus labios Por el contrario Le dice A su Mujer Que ella Hablaba Como una Mujer Fatua O sea Una mujer Que no Tiene No tiene Sesos No tiene Cerebro No puede Percibir No puede Entender No puede Captar Las maravillas Que Dios Había hecho En la vida De Job Y él Le pregunta A ella Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos La verdad Es que En este Entonces Las personas Solían Entender Que siempre Que les pasaba Una tragedia Que siempre Que estaban Pasando Por un mal Momento Dios Era El que Estaba Causando Esa tragedia Ese mal Momento Pero ahora Que leemos La palabra Y tenemos Una mejor Interpretación Una Una imagen Completa De lo que es Y como El ser humano Cae muchas veces En condiciones Que aún El mismo ser humano Se busca Nos Podemos Dar cuenta Que Dios No es El que provoca En muchas ocasiones Las calamidades Si en ocasiones Dios utiliza Cierto tipo De calamidades Para traer A nuestra vida Una claridad De lo que nosotros Debemos de hacer De quienes Debemos de ser Pero la verdad Es que Dios Siempre Está interesado En que nuestra vida Reciba Bendición Aún A través De las calamidades Y por eso Decía Que en muchas Ocasiones Lo que estamos Experimentando En nuestros días En su vida Pareciese Que es Lo más trágico Que podíamos ver Yo He estado Escuchando Las noticias Y Me preguntaba ¿Qué será Lo que viene Después? Escucho Con las noticias De mi país Cómo ha sido Afectado Últimamente Con el virus Y cómo Fue afectado Con las tormentas Que se han visto Y ahora Está siendo Afectada Muchas áreas Muchos Campesinos Con la llegada De este Animal Que se está Comiendo Las cosechas ¿Qué más Viene por delante? Y la verdad Es que si Nosotros Nos ponemos A pensar En lo que Le sucedió A Job Nos damos Cuenta Que estamos Muy lejos De tener Un sufrimiento Similar Al que Él tuvo Aunque Su sufrimiento Fue Como una Vacuna Para prevenir Una enfermedad Letal Y contagiosa Job En el momento En el momento De sus calamidades Sin sabor Sin sabor Que vivamos No causen La enfermedad Del descontento El cual De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Ve como nosotros Nos sacará Nos sacará Adelante Es Que Dios Es El guarda De nuestra Alma Podemos Estar seguros En quien Estamos Nosotros Dependiendo La Biblia Así nos lo Confirma En el Salmo Ciento Veintiuno Cuatro Nos dice He aquí No se Adormecerá Ni dormirá El que Guarda A Israel Dijo Jehová También En el libro De Job Cuando Satanás Vino A querer Tratar De ser Esa Esa Ponzoña De ser Esa Esa Pugna Que estaba Tratando De destruir Lo más precioso Que Dios Había creado Jehová Le dice A Satanás He aquí Todo Lo que tiene Hablando De Job Está En tu Mano Solamente No pongas Tu mano Sobre Él Y salió Satanás De delante De Jehová Así que Todo Lo que Estamos Experimentando Estará Bajo Su control Y bajo Su absoluta Voluntad Este Este es El primer Punto Que resalta De estos Dos pasajes Dios Como dijimos La ocasión Anterior Es Omnipotente Omnipresente Y Omnisciente Eso significa Eso significa Que nada Que pasa Es por casualidad O Le pasa Por Desatendido No Dios No duerme Él No está Dormido No Adormecerá Ni dormirá El que guarda Nuestra vida Podemos Entonces Usted y yo Dormir Tranquilos Podemos Vivir Confiados Y podremos Si se llega El momento Morir Ciertos Que cuando El final Llegue Así A nuestra Alma Si está Depositada En las manos De Dios Dios Nos llevará A través De ese Valle de Sombra Algunos Podrán Argumentar Que esto Es solo Un plan Un mal Plan De parte De Dios Y de parte Del diablo Y que algún Día El ser humano Luchará Aún en contra De ellos Para poder Librarse Y hacer su Voluntad Y tomar el Control De su Propia Alma Pero esta Es la mentira Más grande Que el enemigo Quiere que nosotros Creamos Esa era el plan Desde el inicio La gran mentira Que él creó Para que Nosotros Pecáramos Y cayéramos Presos Y esclavos Del pecado Pero en este Pasaje Se resalta El control Absoluto De Dios Ante ese Enemigo Que pretende Destruir La creación Lo más Preciado De Dios Usted Y yo Dios Tiene El control Total Y aunque El enemigo Venga A decirle Es que tú Es que tú Solo bendices A esa gente Es que la humanidad Está siendo Bendecida Por ti Y por eso Es que Muchas veces Te busca Es que por eso Muchas veces Llegan a la iglesia Es que por eso En muchas ocasiones Leen la Biblia O es que por eso De vez en cuando Te oran a ti Pero la palabra De Dios Nos asegura Que aunque El enemigo Esté tratando De hacernos La vida De colores Mintiendo Tratando De dejarnos A nosotros En mal Lugar Ante Dios Dios Nunca Atenderá A lo que El enemigo Estás Por hacer En ti Y en mí Por el contrario Dios siempre Estará De nuestro lado Dios Permitirá En muchas ocasiones Que pasemos Por momentos Difíciles Por pruebas Amargas Por situaciones Que no son Agradables Pero yo te aseguro Que todo eso Que nos Sucede Es por un fin Más allá De lo que El enemigo Quiera poner En tu Cabecita O en tu corazón El segundo Punto Es que Dios Es el Guarda De nuestro Caminar El mayor Ejemplo De esta Promesa Fue el Peregrinaje Del pueblo De Israel A través Del desierto Ellos Experimentaron Desde el momento Desde el momento Que llegaron A Egipto Mucho tiempo Mucho tiempo Antes De que Moisés Existiera Cuando Jacob Y toda su familia Llegó A Egipto Porque José Los llevó Hasta allá Desde ese momento Dios Estaba En control De la situación Él Le dijo Anticipadamente A José Lo que iba a pasar Y José Por eso Le pide A sus hermanos Que cuando Llegara el momento De que salieran De ese lugar Sin saber Cuánto tiempo Iba a pasar Que ellos Sacaran Sus huesos De ese lugar Porque José Sabía Que aunque Él tenía Todo lo que Él podía tener Por ser El segundo En Egipto Él sabía Que esa No era Su tierra Esa no era Ese no era Su hogar Esa no era La tierra prometida Y esas son Las palabras Que Dios Tiene para nosotros En esta ocasión Estamos en esta Vida Muchas veces Tenemos Grandes Cosas Bienestar Hasta tirar Para arriba Hasta que No sabemos Ni qué hacer Con ello Y en muchas ocasiones Pasamos momentos Difíciles Pero recuerde Este No es Nuestro Destino Final Este No es Nuestro hogar Celestial El Señor Jesucristo Dijo allá En Juan 14 Que él Iba a preparar Lugar Para usted Y para mí Y cuando ya Estuviera listo Él vendría Por nosotros Así que Mantengamos Esa promesa Mantengamos Viva Estemos Seguro De lo que El Señor Nos ha prometido Así como El pueblo De Israel Sufrió Durante la Travesía Del desierto Así como El pueblo De Israel Recibió Grandes Beneficios Que hubieron Del cielo Maná Godornices Salió agua De la roca Estuvo una nube Encima de ellos De día Iba una Nube De fuego De noche Protegiéndolos Y el Señor Iba siempre Cuidando de ellos Y al momento En que llegaron Al A ese final De entrar A la tierra Prometida Dios Les dio La victoria Y volvieron A sufrir Y Dios Volvió A liberarlos Y Dios Volvió A darles Bendiciones Así como Ellos Experimentaron Todas esas Cosas Nosotros También Experimentamos A diario El amor La bondad La protección La provisión El engrandecimiento Usted y yo Tenemos más De lo que merecemos Cuántas otras personas Sufren a diario Pérdidas Como Job Vivió en carne propia Pero sabe Cuál fue El final De la calamidad De Job Es que Dios Lo restauró Dios Lo restauró Lo restableció Job 42 Versículos 10 Y 17 Nos dice Que Dios Quitó Y quitó Jehová La aflicción De Job Cuando Él Hubo orado Por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y murió Job Viejo Y lleno De días Ese fue Ese fue Su final En la tierra Ese fue Su final En su vida física Pero la palabra De Dios Nos asegura Que por la Fidelidad Que él Demostró Ante Dios A pesar A pesar De todo Lo que Sufrió Job Recibió La promesa Creyó En su Redentor Él dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Y él Me Restaurará Job Estaba Pronunciando Las palabras De salvación Al emitir El título De redentor Porque Job Sabía Que su vida Necesitaba Ser redimida Aunque Job Era un hombre Religioso Aunque Job Dice la Biblia Que hacía Holocausto En nombre De sus hijos Todo Su religiosidad No le ayudó Simple y sencillamente Fue esa palabra Que él emitió De que su Redentor Lo sacaría De donde Él se encontraba Y esas son Las palabras De Dios Para nosotros En nuestros días Usted y yo Podemos salir Adelante Podemos salir Adelante De la enfermedad Que en nuestros días Se presenta Podemos salir Adelante De cualquier situación Que venga Después De esta pandemia Si solamente Confiamos En nuestro Redentor En aquel Que pagó El precio Por usted Y por mí Aquel Que dio Su vida Completa Para redimir Mi vida Para comprarla Y salir De esa esclavitud Del pecado El Señor Es nuestro Redentor Lo ve Las calamidades De esta vida No son eternas Por el contrario Las bondades Del Señor Si son eternas Nuevas Todos los días Así que Estemos Quietos Y confiados Que Él Guarda De nuestras vidas Sin importar Lo que está Frente a nosotros Esta semana Estaba muy Preocupado Estresado Hasta cierto Punto Porque no Sabíamos Que íbamos A hacer No sabía Si hacerle Un llamado A la iglesia Para regresar Al templo Y poder Reunirnos Pero una vez Más Dios Nos da La respuesta Y a causa De toda La situación Que no Ha mejorado Que se Ha complicado Dios Quiere Que usted Y yo Estemos Quietos Que estemos Tranquilos Que nos Mantengamos Enfocados En Él Durante La semana Tenemos Mucho Tiempo Para escudriñar Su palabra Para hacer Tiempo Para Dios Hoy más Que nunca Necesitamos Darle Más Tiempo Al Señor Porque Si usted Y yo No le dedicamos El tiempo Que Dios Debería De tomar En nuestras Vidas Yo le aseguro Que otras Cosas Ocuparán Nuestro Tiempo Y esas Otras Cosas No dan Nada Agradable No dan Nada De bendición Dice Salmo 23 6 Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Esa casa No es una casa Terrenal No es una casa Hecha De manos Humanas No Es esa Mansión Celestial Que ha sido Prometida Para aquellos Que han sido Redimidos Por la sangre Del Cordero Y cuando Él Ha sido El que ha Redimido Entonces Nosotros Lograremos Recibir La gran Bendición Que Él Tiene Para nosotros Vamos A completar Entonces Este momento De meditación Orando Y después Cantando Un cántico Muy hermoso Basado En el Salmo 121 Oremos Padre Celestial Gracias Mi Dios Por darnos Este tiempo Que Tú Nos permitiste Señor Gracias Porque una vez Más Podemos llegar Al final De esta reunión Y vamos A poder Restaurar Así Esta alma Que está sedienta De Ti Esta La alma Que está Necesitada De Ti Guíanos Padre Para que Podamos Así Comprender El plan Que Tú Tienes En nuestras Vidas Y estar Seguros De que Tú eres Nuestro Redentor Tú eres Nuestro Guardador Y Tú Eres Nuestro Pastor Que siempre Está Al pendiente De nosotros Gracias Una vez Más Bendice A todas Las personas Que estuvieron Conectadas En esta ocasión Y llénales De Tu Paz Y de Tu Bendición Pues lo rogamos En el precioso Glorioso Nombre De nuestro Señor Jesús Amén Bueno Para concluir Entonces Esta reunión Vamos A entonar Este último Canto Que se titula El Salmo 121 Jehová Es Tu Guardador Este Significante Salmo Nos Renueva La confianza De que Nuestro Padre Celestial Está Al tanto De nuestras Vidas Si hoy Hemos logrado Extraer Algo De esta Meditación Que sea La seguridad De vivir En Su Protección Y En Su Poder Vamos Hacia Adelante Sabedores De que Él Nos Llevará Triunfantes Hasta Su Morada Celestial Alzaré Mis ojos A los montes De donde Vendrán Mi socorro Mi socorro Viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Vicente No No Dará Tu Piel Resbaladero Ni Se Dormirá El Que Te Guarda Que Aquí No Se Adormecerá Ni Dormirá Dormirá El Que Guarda Israel Jehová Jehová Tu Guardador Jehová Es Tu Sombra Tu Mano Derecha Derecha El Sol No Te Fatigará De Día Ni La Luna De Noche No 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 Porque Jehová Él Te Guardará De Todo Mal Él Guardará Tu Alma Si Jehová Guardará Tu Salida Y Tu Entrada Desde Ahora Para Siempre Amén 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 No No Dará No 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 Dará Tu Piel Es Paladero Marcos Él Te Cuidará Ni Se Dormirá El Que Te Guarda De Aquí No Se Adormen Será Ni Dormirá El Que Guarda Israel Si Él Te Guardará Jehová Es Tu Guardador Jehová Es Tu Sombra Tu Mano Derecha El Sol No Te Fatigar No Te Fatigar El Día Ni La Luna De Noche No 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 Porque Jehová Él Te Guardará Te Todo Mal Él Guardará Tu Alba Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén Gloria a Dios Una vez más, gracias por este tiempo que dedicaste junto con nosotros Llevando ante nuestro Señor un culto de adoración que le traerá honra y gloria Medita a través de esta semana en los pasajes que leíamos Y permite que Dios hable a tu vida Recuerda, estamos en las manos del Señor Porque Él es nuestro guardador Hasta la próxima, muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!